Divorcio escandaloso de Brad Pitt y Angelina Yoli fluye sin problemas de los rumores en el penal. Policía de Los Ángeles reaccionaron serio con reportes de medios de que Pitt levantó la mano a sus propios hijos. La policía abrió una causa penal contra Brad Pitt por abuso de menores. Durante el desarrollo de la siguiente manera dramática historia del FBI, el incidente ocurrió en el avión y por lo tanto cae bajo la jurisdicción de la oficina. Ambos cónyuges ya han visitado el interrogatorio. Pitt niega culpabilidad. Dicho Yoli, es desconocido. En un futuro próximo los guardias planean hablar con los niños para estelar. Especialmente larga conversación es con los gemelos Nox y Vivien, tabloides afirman. Pelea familiar se produjo a bordo del avión privado Jet. Golpe de distancia del padre enojado consiguió uno de los gemelos.